Llegó la noche de la cena en Palacio Federal. Más de un ciento de invitados empresarios llegaron a la cena con el motivo de la rifa del avión presidencial y fijar su postura de compromiso para la compra de algunos cachitos de lotería por fin de la compra de equipo médico que Andrés Manuel ofreció por la venta de este avión. Por su parte, Carlos Slim dijo que la cena de tamales es para comprar equipo médico y por supuesto que es una buena obra. También a la cena llegó Carlos Bremer, quien compró la casa incautada al empresario y llegó. Dijo que venía a apoyar al gobierno del presidente López Obrador y dijo Vamos a ver en qué podemos ayudar. No sé qué nos van a proponer, pero hay que apoyar el país. Si se trata de comprar cachitos, lo vamos a hacer. En la cena no podían faltar las niñas y los niños filitones de la Lotería Nacional que llegaron al recinto. Los doce niños vestían sus uniformes de gala junto con los autores de Lotería Nacional. Además, llevaban reproducciones de gran formato del diseño del cachito que van a reproducir seis millones de ellos. Mientras tanto, en las redes sociales los inconformes estaban escribiendo No puedo creer que se presten este juego. Corrupción a nuestras narices. ¡Qué vergüenza! Pasando las charolas a cambio de qué. Lo irónico del asunto es que en su momento muy pocos cuestionaron la adquisición del avión y el uso que le dieron que hasta artistas literalmente se pasearon por ese avión.